Lo anunció Sol y Sebastián al comienzo del programa y tiene que ver con esta nueva amenaza, bueno, al menos advertencia del presidente ruso Vladimir Putin, diciéndole al mundo que va a seguir avanzando con la generación de su armamento de guerra, inclusive en nuclear. Concretamente el presidente Vladimir Putin, que es lo que dijo en el día de hoy, que continuará desarrollando el potencial militar ruso, incluyendo sus fuerzas nucleares en una posible ofensiva que quiera desarrollar nuevamente en contra de Ucrania. Luego de 10 meses de guerra entre los soldados de Moscú y la resistencia de Kiev, el mandatario ruso prometió a su ejército todos los recursos que necesite, sin límites presupuestarios y para ayudarlos a ganar la guerra allí en ese país europeo.